TACO Mundo tan frío, vacío, sombrío Materialista, ya no me fío De quien sonríe cualquiera te lía Son esas cuerdas las que me distan La realidad ya no es especial Creer en fantasmas ya no es especial Con ojos vendados te obligan a no respetar Y a creer en sus mitos Ahora somos clones, los mismos patrones Conversaciones, las mismas canciones Hasta religiones, mismas leyendas Los mismos dioses, los mismos dones Entonces en qué hay que creer Si hasta controlan nuestras visiones Lo que hay que ver nos cambia en el índice Según el tema, el mundo es así O soy solipsista Existe algún fin o la vida es vacía Y si los locos tienen la razón Y existen las voces Que son la guía La caja de Pandora no estuvo cerrada Dios siempre estuvo muerto Y es que prefiero Los cuentos de hadas Que pensar que un salvador entonces ha vuelto ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal!